¿Qué es el metaverso? Todo el mundo debería estar familiarizado con el concepto de metaverso porque según algunas personas realmente vamos a vivir y trabajar en el metaverso posiblemente. Igual no al 100% de nuestro tiempo, pero sí en alguna proporción. Uno de los retos principales a los que se tiene que enfrentar un usuario al entrar en el metaverso primero es decidir cómo va a entrar porque lo óptimo es utilizar unas gafas de realidad virtual para tener una experiencia lo más completa posible, poder visualizar el entorno entre 60 como si realmente estuviera en un sitio. Hay tecnologías nuevas como lentillas de realidad aumentada que nos permiten pensar que en muy poquito tiempo podemos igual usando unas lentillas tener una experiencia bastante interesante y ahora mismo se puede entrar en algunos metaversos mediante el smartphone, una tablet o un PC. Por lo tanto, digamos que ahora es accesible a cualquier persona que quiera. Las tendencias en el futuro, hay una parte muy interesante que está asociada tangencialmente al metaverso que es el biohacking, es decir, la posibilidad de mejorar mi biología mediante tecnología.